Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa diario Análisis en Tiempos de Coronavirus. Es un placer tenerlos. Muchas gracias por estar al otro lado a todos nuestros radioescuchantes. Estamos aquí hoy con muchas noticias para dar, con muchas entrevistas que brindarles a ustedes. Mami, ¿cómo estás? Con aquí al lado a mi mamá, Mariela Viteri. Hola Riki, ¿cómo estás? Gracias también por poder yo compartir contigo en esta tarde a nuestra radioescucha, les mando un beso y obviamente que siempre estamos en contacto con ustedes en nuestras plataformas digitales www.marielatv.com y también en el app de Radio Fuego para Android, ¿ok? Así que pues hoy día tenemos dos excelentes invitados y quisiera que seas tú Riki el que lo presente ya que en su programa eres tú el que le diría. Sí, nuestro primer invitado es Rodolfo Akerizo, lo tenemos en línea. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, hola Mariela, buenas tardes Ricardo. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por el permiso. No, por favor, encantado. Vamos. Rodolfo, muchas gracias por la entrevista. Antes de nada, primero que nada te quiero preguntar en un sumario general para que ahí nos está adentrándonos y desgachando el tema principal discutidas en el tema del expresidente Rafael Correa, ¿cuál es el primario que usted le daría al tema que está sobrepasando el exmandatario y las sentencias a las cuales se le han condenado? A ver, en primer lugar hay que señalar que un fallo que se hizo público el día de ayer es el fallo de primera instancia. Es un fallo de primera instancia que es susceptible de dos clases de recursos, recursos horizontales de ampliación y aclaración y el recurso vertical que es el recurso de apelación o segunda instancia. Ajá. Y luego que termine ese recurso, porque los horizontales de ampliación y aclaración los van a despachar muy rápido los jueces que fallaron, ¿no? La apelación va a tomar más tiempo. Una vez que hay un fallo en apelación, en segunda instancia, la parte que se sienta, pues, perjudicada por la sentencia, tiene un recurso judicial más, que es la casación. Pero la casación, a diferencia de la primera y segunda instancia en la que se revisa todo el proceso, la casación solo revisa la sentencia. Terminado el periodo de casación y con el fallo de la misma, ahí recién la sentencia queda ejecutoriada. Evidentemente le queda un recurso constitucional, ya no ante la justicia ordinaria, sino ante la Corte Constitucional, que es la acción extraordinaria de protección. Pero la acción extraordinaria de protección no tiene efectos sustentivos, sino efectos retributivos. O sea que en la no consentida hipótesis de que las personas que tuvieron ese fallo condenatorio ayer bien ratifiquen la sentencia en la segunda instancia y el fallo de la casación no sea a su favor, podrían acudir a la Corte Constitucional, pero la sentencia quede ejecutoriada. Y quede ejecutoriada y en firme. Eso es lo que la Constitución pide. Que todo el ciudadano ecuatoriano goza de la presunción de inocencia mientras no haya sido encontrado culpable con sentencia ejecutoriada en firme. O sea que en otras palabras, ¿cuántas instancias o cuántos meses o cuánto tiempo pasaría en todo lo que tú has escrito? A ver, en las instancias judiciales que son dos, la apelación y la casación, esas son las dos instancias judiciales que tienen. La Corte Constitucional no es una instancia de la justicia ordinaria, es una instancia de la justicia constitucional, pero como te decía hace un momento, la acción extraordinaria de protección, que es la que se puede plantear ante la Corte Constitucional, no tiene efecto suspensivo. O sea, en otras palabras, a mí me juzgan, me voy a poner de ejemplo yo para que nadie se ponga irritadito. A ver, a mí me juzgan ayer y me encuentran culpable del delito X. Ok. Yo apelo. Pierdo la apelación. Me voy a casación y pierdo la casación. En ese momento, mi sentencia es una sentencia ejecutoriada e implica las limitaciones que la Constitución de la República en el campo del goce y uso de los derechos políticos tiene para quienes tengan una sentencia ejecutoriada con penas mayores a X número de este año. ¿Cuánto tiempo es de esas dos instancias, Rodolfo? A ver, es que ahí es difícil de... ¿Por qué? Porque tendríamos que adivinar. A ver. Ya, ¿por qué? Te explico por qué. Porque en la apelación, que es la primera, el primer paso que van a dar ahora porque ya perdieron la primera instancia, ¿no es cierto? La apelación es la segunda instancia. En la apelación, la sala de la Corte Nacional de Justicia que vaya a conocer la apelación, va a revisar todo el proceso. Y este es un proceso largo, pero no es un proceso corto. Entonces, vaticinar cuánto tiempo va a demorar la segunda instancia, que es un nuevo juicio, para poner la palabra que se tiene a todo el mundo, la segunda instancia es un nuevo juicio porque ahí se revisa todo el proceso, desde el principio hasta el final. Esa parte es larga. En cambio, la casación solamente revisa la sentencia. Nada más que la sentencia y únicamente la sentencia. La casación, entonces, puede ser de día. La casación puede ser muy rápida. Exacto. Pero la segunda, la apelación a segunda instancia es difícil de prever porque cómo alguien puede aventurarse a vaticinar en cuánto tiempo la sala de la Corte va a leer todo el proceso, va a examinar todo el proceso, va a deliberar sobre todo el proceso y va a llegar un fallo. Entonces, ahí estás hablando de meses. ¿Eso significa que no hay juzgamiento en firme? No, pues si lo recién lo que ha pasado ayer es una primera instancia. Ok. ¿No hay juzgamiento en firme? No, no, no. La sentencia no está ejecutorial. Rodolfo, una pregunta. Poniéndonos desde la perspectiva del señor Correa. Hoy día la defensa del exmandatario calificó de la lematía a la sentencia como autor mediato por delito de hecho en caso de sobornos. Poniéndonos desde la perspectiva de Correa, ¿qué partido puede sacarle el mandatario a la ley para poder librarse de manera irosa o de mejor manera de esta sentencia y las próximas apelaciones que pueda hacer? Bueno, el único camino que le queda en este momento al expresidente Correa y a las demás personas que fueron encontradas culpables es tratar de que los argumentos jurídicos y las pruebas que aporten sus abogados lleven a que en el fallo de segunda instancia la sentencia sea o revisada en parte o revisada totalmente. No hay otra salida, ¿no es cierto? Porque si en la apelación vuelven a ratificar el fallo de primera instancia, pues ese fallo de primera instancia es lo que iría igual a la casación. La esperanza que le queda tanto al expresidente Correa como a las demás personas sentenciadas ayer en primera instancia es ganar la segunda instancia. O sea, no tienen otra. Porque claro, si pierden la segunda instancia les queda la casación, pero la casación lo que hace es revisarse la sentencia y encontrarse si se ha fallado contra derecho en la sentencia. En cambio, la apelación es una especie de nuevo juicio. En el caso de que pierdan la segunda instancia, ¿se podría agravar la condena? ¿Se podrían sumar? No, de ninguna manera. A ver, a ver. En la segunda instancia puede pasar, a veces pasa, es muy raro, pero a veces pasa que en una apelación los jueces de la sala que conoce la apelación, en este caso son jueces de la sala por el Fuerzo de Corte Nacional de Justicia que tiene todo el mundo por el hecho que tiene involucrado un expresidente de la República, en muy raros casos, en una segunda instancia, se modifica la sentencia hacia arriba. Es muy raro. No es imposible, pero es muy, muy, muy raro. ¿Usted cree que por los hechos y por las razones por las cuales se condena al señor Correa, en su opinión, obviamente, deberían modificar las sentencias para arriba? A ver, yo no he leído el proceso, porque eso lo hicieron los jueces y los fiscales y los abogados en su totalidad. Creo, creo, que adelantar una opinión hasta que no estén agotadas todas las instancias que la Constitución y la ley tienen establecidas, sería elucubrar. Este es un caso que se basa en el hecho de que para financiar campañas políticas o acciones de un movimiento a terceros particulares, con el ofrecimiento de entregarles contratos, obras o lo que sea, ¿correcto? Ese es un caso, ese es básicamente la, 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 cómo te diría, la esencia del tema, ¿verdad? Esa pregunta que me hace Ricardo es difícil contestar, porque si se la hace a un abogado penalista experto, pero que esté inclinado hacia la tesis de la defensa, y no hablo de lo que dice el presidente Correa, que como economista sabe de derecho lo que yo de ruso, sino abogados que de verdad son abogados, saben de derecho, abogados penalistas, y que pueden simpatizar con la tesis de la defensa, en el caso especialmente de algunos de los de los que han sido sentenciados, que dicen, yo recibí el dinero, sí, pero yo no sabía dónde salió. Pero también hay el caso de otros abogados especialistas en derecho penal, que concuerdan totalmente con el criterio de la fiscalía. Entonces, cuando tú tienes una apelación que se viene, porque obviamente van a apelar, tendrán que ser locos para no apelar, bobos, no lo son. Allí los jueces que compongan la sala serán los que verán a quién le creen, si ratifican la acusación de la fiscalía y el fallo de la corte, de la primera sala que lo juzgó, o si lo cambien. Yo creo que lo cambien para arriba. Para arriba. Ahora, ¿tú crees que esto se cree o no hay pruebas? O sea, ¿estas son elucubraciones? No, 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 no. A ver, los jueces de la sala que han emitido el fallo en primera instancia, al momento de fallar con un fallo condenatorio, es porque ellos han aceptado como pruebas los indicios que la fiscalía presentó, porque recuerda tú que la fiscalía, cuando hace el alegato de acusación, no presenta pruebas, presenta indicios. Quien califica pruebas son los jueces. Como en este caso, la sala de la corte ha encontrado que esos indicios son lo suficientemente fuertes, a criterio de ellos, obviamente, ¿no? Para convertirse en pruebas concretas en base a esos que han emitido la sentencia, porque les recuerdo a los amables oyentes que ningún juez puede decir, yo encuentro a Rodolfo Baquerizo culpable del delito de hurto, o de robo, o de asalto, porque a mí me da la gana. No, pues, la sentencia tiene que estar motivada, tiene que estar fundamentada. Toda sentencia tiene que estar fundamentada y motivada, porque si no viviríamos, pues, en el relajo total. Entonces, todo quiere decir que para los jueces de esta instancia, lo que presentó la fiscalía fue lo suficientemente convincente para calificarlos como prueba y, en base a eso, emitir el fallo condenatorio. Claro, pero como en todo juicio, ¿no? Tenemos diferentes opiniones, porque ayer algunas personas que entrevistamos nos dijeron que era ya evidente que el segundo, pues, eso también iba a ser condenatorio, ¿no? Entonces, ahora tú nos dices que, pues, se podría hacer o no podría hacer. También es cuestión de criterios. No, no, yo perdóname. Yo con todo respeto, yo no sé, no me digan los nombres, por favor. Yo no sé quién te pudo decir que puede anticipar cuál va a ser el fallo de la segunda instancia. A ver, porque primero, ni siquiera los jueces... ¿Depende de la evidencia, Rodolfo? Porque hay unistas que van con más evidencia que otros, ¿no? No, lo que pasa es que nadie puede predecir cómo van a fallar los jueces. Te la pongo así. Cada sala, una sala para juzgar a alguien tiene tres jueces, ¿cierto? Para que no haya un empate, tiene que haber empate. Por favor. Ok. Tiene este juez. Vamos a suponer que en esta primera instancia fallaron los jueces A, B y C. Y los jueces A, B y C encontraron que la argumentación de la fiscalía fue superior a la defensa y que los indicios que la fiscalía aportó fueron suficientemente profundos y pesados para darles la categoría de prueba y por eso fallaron sentenciando a los acusados. Resulta que los señores acusados apelan por su derecho constitucional y los jueces E, C y C que van a revisar el mismo proceso y que van a valorar los mismos indicios que fueron considerados pruebas por la sala de la corte, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber cómo ellos van a evaluar eso. Porque así, por supuesto, una hipótesis, una alternativa es en que los valoren igual que los jueces de la primera instancia, pero hay otra alternativa que como son otros jueces y pueden tener otro criterio sobre la fase de pasar de indicios a pruebas, tengas otro resultado. O sea, quien adelanta con tanta anticipación, ni siquiera conocemos la sala de la corte que va a conocer la apelación porque obviamente aún no han apelado, pero el que te dice que la sentencia de segunda instancia va a ser igual a la primera, yo le preguntaría, bueno, no es Udín, ni Derrick Coppers, ni el Mago Mandrake, futurologo. O sea, es una cosa que no puedes acelerar porque esa aceleración implicaría un poco cosas raras, ¿no es cierto? En estricto derecho nadie puede saber cómo termina una apelación. Ni en estricta lógica, además. Porque son tres jueces distintos que pueden tener criterios distintos porque, a ver, aquí estamos conversando tres personas, ¿no es cierto? Tú, Ricardo y yo. Y los tres podemos tener opiniones distintas sobre determinado caso. Pero ok, llegamos a un acuerdo y damos un dictamen. Pero resulta que la persona a la que no le gustó el dictamen va donde otras tres personas. Esas otras tres personas tienen otra manera de ver el tema y lo interpretan de otra forma. Es exactamente lo mismo. Tres jueces que compusieron el tribunal, la sala, que falló el día de ayer, o sea, en primera instancia. Ellos, de acuerdo a su criterio y a su leal saber y entender, encontraron que los indicios se convirtieron en pruebas y por eso fallaron en contra de los acusados. Pero nadie, nadie puede prever cómo van a evaluar y en qué sentido van a tomar esos indicios y pruebas los tres distintos jueces, porque tienen que ser otros tres los que conozcan la apelación. Entonces, como Mariela me comentaba hace un momento, que ayer otras personas, que por favor no me digan quiénes son, o sea, han dicho que ellos aseguran que la sentencia de segunda instancia va a ser igual. Entonces, perdóname, pero después por interno me dejan el número de alguien para decirle en qué número compro la lotería, pues para preguntarle. Por eso es adivinar el futuro. Por eso nadie puede saber cómo van a evaluar tres personas distintas lo que otras tres personas evaluaron. El ejemplo que yo te ponía, aquí estamos tres personas, ¿no es cierto? Mariela, Ricardo y Rodolfo, ¿correcto? Sí, Rodolfo, pero lo que quiero que entiendas para explicar nuevamente cuál es lo que te quiso decirme, además es obvio, o sea, es evidente que no podemos predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, como tú lo acabas de decir. Pero lo que te estamos pidiendo en esta entrevista es que des tu indicio, tu instinto, tu perspectiva. No te estamos diciendo, obviamente ninguna persona tiene la capacidad de decir que va a pasar lo mismo con Correa, pero por los argumentos y por todo lo que ha pasado y por cómo se los ha juzgado y dependiendo a su defensa y al ataque, ¿cuál es lo que, qué es lo que deberíamos esperarnos los ecuatorianos viendo la segunda instancia? ¿Una reafirmación o que se cambie y se reduzca la sentencia? Esa es la verdadera pregunta. Sí, no, yo entiendo que sea la pregunta, pero nuevamente te contesto que esa pregunta, esa respuesta, solo la vamos a tener cuando la nueva sala compuesta por tres nuevos jueces revisa todo el proceso y hay dos alternativas que lleguen a la misma conclusión que la primera sala de primera instancia o que lleguen a una conclusión distinta. Ahora, el problema es que tú me pides que cuál es mi instinto, perdóname, pero en temas de sentencias jurídicas la persona que te dice algo en base a su instinto tiene un problema, porque esto no es cuestión distinta. un juicio, especialmente una apelación en la Corte Nacional de Justicia es una cosa tremendamente seria y compleja. Pero uno de los hombres con más sentido común y con más cerebro y materia de vista yo como sí. Las evidencias, Rodolfo, no hablemos de instinto, las evidencias, ¿cómo te parecen? Si tú fueras juez. A ver, es que ahí viene el tema. No te me la saques como torero. No, no, no. La sala de la Corte aceptó como evidencia lo que la Fiscalía presentó como indicios. ¿Ok? En la segunda instancia podría pasar que los jueces también acepten como evidencia lo que la Fiscalía presentó como indicios y que la Corte en la primera sala lo tomó como evidencia y sentenció en base a eso. Pero también podría pasar que, por ejemplo, no acepte parte de las evidencias. O que diga, para mí, para nosotros tres de la nueva sala, esta parte de aquí a nosotros no nos ha convencido. Podría pasar que digan si nos convenció a todos y podría pasar, aunque la posibilidad normalmente es remota de que quien pierde la primera instancia gane en la segunda. La posibilidad es remota. Pero hay la posibilidad, habría que ver las estadísticas de cuántos casos el que pierde en primera gana en segunda y en cuántos casos en segunda se ratifica la primera. Yo diría de memoria que el porcentaje mayor es que la segunda instancia generalmente ratifica el fallo de primera, generalmente, no siempre, pero yo afortunadamente no soy juez. Entonces, tú lo que me vas a preguntar, ¿qué es lo que me quieres preguntar a mí? ¿Qué es lo que yo creo como persona natural que no es juez ni de primera instancia ni de segunda instancia ni de casación ni de nada? ¿Qué es lo que yo opino? Como Rodolfo Acriza sin pensar que ha sido político en algún momento o ha sido político? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué es lo que yo opino? Yo opino que en este caso hay una mezcla de cosas y vamos a hablar un poquito claro. A ver, yo ya tengo 66 años y he vivido un montón de campañas políticas, unas de lejos y otras de cerca. Y la única campaña que a mí me consta que nunca recibió dinero de nada y que en la primera vez que fue campaña para la presidencia en la República me tocó hasta devolver cheques fue una campaña de Álvaro Nogoa. Y allí yo quisiera saber qué candidato presidencial o a cualquier otra dignidad nunca recibió aportes de terceros. Primera cosa. Ahora, una cosa es recibir aportes de terceros a cambio de nada y otra cosa es recibir aportes de terceros porque los mandaste a pedir o a exigir. Ahí está la gran diferencia. Pero plata de terceros en las campañas políticas en el Ecuador yo creo que han habido a ver, yo puedo hablar por lo menos desde que los señores militares tuvieron la gentileza de devolverle el poder a los civiles en el año de 1979 asumió la presidencia Jaime Roldó en el 78 fue la primera vuelta en el 79 la segunda y en el 79 asumió la presidencia. En todas esas campañas porque las campañas en todas partes se hacen con dinero en todas esas campañas se han recibido contribuciones ahora obviamente hay varias clases de contribuciones hay la contribución desinteresada de que cree que ese señor puede ser un buen candidato y le da dos mil dólares tres mil dólares cinco mil dólares lo que sea hay la contribución del quid pro quo te doy pero me das esa ya es totalmente totalmente inética totalmente falta de ética y lo que es más grave y por lo que aparentemente de haber sucedido han sentenciado a todas estas personas es porque la tesis que acepta la corte es la tesis de la fiscalía que se armó toda una organización para pedir exigir dinero a terceros particulares además para campañas políticas o para actividades de un movimiento político que coincidencialmente era el que ejercía el poder ese es el delito ese es el delito ok tú estarías de alguna manera no te digo directamente pero minimizando la causal del juzgamiento si tú tuvieras que juzgar los diez años de la revolución ciudadana los diez años de la revolución ciudadana entonces te hablabas de la sentencia no ¿por qué los juzgarías? a ver ¿qué causal te parece importante? no, no, no yo creo que a ver yo te voy a decir pero dímelo o sea voy a ver alguna causal que tú creas porque tú haces noticias y tú haces opinión te lo voy a decir súper simple yo creo que el más grande error y que es el que va a marcar los diez años de gobierno del expresidente Correa el más grande error fue haber ido por tercera vez a la presidencia de la república porque si el señor economista Correa se iba a su casa en Quito en Bélgica en la Cochinchina en el año 2013 ¿ya? no estuvieran estos problemas la imagen que tendría una gran parte del Ecuador porque te recuerdo que en el 2013 el señor ganó con una diferencia abrumadora ¿ya? la imagen que tendría la mayoría de los ecuatorianos sería muy distinta a la que tiene ahora ese es su más grande error y para mí eso es lo que signa la presidencia de Correa porque todas estas cosas ¿pero qué pasó en el periodo 2013 en adelante que tú dices que fue un error que se había realizado otra vez? ya ¿pero cuáles fueron las catástrofes? ¿por cuáles las catástrofes tú lo juzgarías? a ver yo a Correa como a mí no me consta de que haya robado no me consta yo sí voy a juzgar lo que yo sí creo que me consta yo creo que Rafael Correa despilfarró de la manera más miserable y de la manera más inexcusable miles de mil decenas de miles de millones de dólares de los ecuatorianos ¿quieres una sumita? mil quinientos o mil seiscientos millones en ese terreno aplanado que encima tiene agua potable en el Aromo cuando ciudades de Manaví como Chone no tienen agua potable ahí se botaron mil seiscientos millones ¿ya? mil doscientos millones en esa imbecilidad de la ciudad el conocimiento de Yachay que no sirve para nada ahí van dos mil ochocientos millones en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas yo no voy a coger la cifra que a mí me dio en una entrevista en televisión Carlos Chiriboba cuando él era el ministro que me dijo ciento ochenta y siete millones digamos que debió costar mil bueno se gastaron mil doscientos iban dos mil ochocientos más mil doscientos son cuatro mil millones de espilfarrados allí luego ¿en qué cerebro se le ocurre a alguien construir ocho hidroeléctricas al mismo tiempo? si sabes que no tenemos a quién venderle la energía eléctrica entonces sumemos cuántos miles de millones más se despilfarraron allí sigamos con los espilfarros ¿cuántos aeropuertos en los que no se posan ni las gaviotas se hicieron aquí? para mí para mí el más grande la más grande aberración probada probada porque en algún momento si es que lo llegan a infunciar al señor por haber robado dinero porque la acusación de ayer no es por haber robado dinero por si acaso la sentencia de ayer es otra cosa es totalmente otra cosa pero de lo que yo no necesito que ningún juez me pruebe yo no necesito el fallo de ningún juez para que yo estar convencido es de que este señor despilfarró de una manera espantosa el dinero de los ecuatorianos pero lo despilfarró si no se hubieran despilfarrado la plata que se despilfarró ahorita podríamos no en la misma escala que el Perú para salir del problema económico que le causa el coronavirus y la recesión mundial ha destinado de sus reservas lo que el señor Correa llamaba tan efectivamente los funditos 26 mil millones de dólares y prestarle a nadie de su plata de su plata 26 mil millones ¿sabe cuánto tenemos nosotros para enfrentar la crisis? nada ¿cuánto? cero ¿sabe por qué? porque como me decía hoy día Alberto Dejique en una entrevista en la mañana el Banco Central todavía tiene un hueco porque no lo ha cerrado no es que tenemos cero estamos en rojo entonces de eso yo sí lo acuso totalmente a Correa y para mí el signo fundamental de los 10 años de la presidencia de Correa se llama despilfarro ahora si en algún momento futuro se lo enjuicia por haber dispuesto para enriquecimiento personal y o de terceros agnados agnados allegados como tú lo quieras llamar de los dineros del Estado y después del debido proceso se lo encuentra culpable entonces diré que el señor aparte de despilfarrador fue ladrón pero como todavía eso no le puede constar a nadie porque no lo han acusado de eso no lo han mudado por eso me quedo con lo de despilfarrador ahora en la cantidad de plata que se perdió es dable bastante lógico suponer que mucha parte de la plata que se despilfarró fue a dar a otros bolsillos sí pero tampoco me consta pero el despilfarró me consta y cuando lo sentencien por haber dispuesto de dinero para beneficio propio entonces diré que los la foto del correguismo de los 10 años del correguismo fueron despilfarró más robo asalto ratería hurto saqueo la palabra que más te gusta Rodolfo Ricky creo que quiere finalizar ya la entrevista con Rodolfo o alguna pregunta específica una pregunta específica ya para para desprendernos el tema de Ecuador rapidito de Ecuador de Ecuador sí el señor Bernie Sanders se acaba de retirar como candidato demócrata para las elecciones estadounidenses en el 2020 ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿tú crees que es una razón esto decanta la victoria de Trump o tú crees que Biden que es el que lo reemplazará le hará una gran campaña a Trump y sería probable ganador a ver primero yo creo que si el que hubiera quedado en la pelea fuera Sanders y ahorita te apuesto lo que tengo y lo que no tengo a que Trump lo iba a barrer porque Sanders es un radical es el ala radical del partido demócrata y la última vez que los demócratas experimentaron con un radical como Sanders en el año 72 la elección de Nixon contra Montgomery que le metió la más grande paliza de la historia electoral norteamericana Nixon a Montgomery era otro radical como Sanders ahora Biden que fue el vicepresidente de Obama y que tiene el apoyo de toda la estructura del partido demócrata es un contendor muchísimo más fuerte que Sanders para Trump y para mí el resultado de la elección de noviembre va a ser muy simple la economía si Trump logra con la inyección de dos trillones una salvajada de plata que aprobó el congreso con 96 votos del senado revitalizar la economía cuando pare un poco la epidemia del coronavirus Trump ha tenido una suerte que esto no le estaría en agosto ni septiembre sino que le estaría en febrero y en marzo y la elección es en noviembre si Trump logra revitalizar la economía volverá a ganar como ganó hace cuatro años pero si por el otro lado no logra revitalizar la economía no tiene ninguna posibilidad de ganar como dijo Clinton is the economic stupid no estamos de acuerdo pero no te preocupas no sé si eres trompista o no 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 antes de comentar la entrevista quiero ser indiscreta para variar y pues que raro que raro me preguntaba Ricky oye Rodolfo que dice desde izquierda o de derecha y yo que te conozco desde hace muchos años yo le dije exactamente desde el año del señor de 1999 1992 así y yo le dije él es de derecha entonces asumo que eres trompista ¿no crees tú no crees tú Rodolfo que esto del coronavirus realmente le va a afectar a Trump? si no logra reestructurar la economía lo liquida no solo que lo afecta así de simple así de simple destruye ahora como te dije tiene suerte esto le está hallado a principios de año la elección es noviembre él va a tener tiempo de poder recuperarse ahora Rodolfo pero si se dice que esta es una carretera que va a durar 18 meses recorrerla y que realmente y que realmente van a haber baches y lugares planos y baches y que esto no va a parar en 18 meses más o menos hasta poder ver una vacuna una luz al final del túnel es decir que para noviembre estaría verde el tema del coronavirus en teoría a ver en teoría sí pero también hay otras teorías que sostienen a ver te voy a poner un ejemplo que Trump convenció no sé con qué argumentos pero convenció a Johnson & Johnson que es una de las multinacionales farmacéuticas más grandes de los Estados Unidos del mundo a invertir mil millones de dólares en una planta una fábrica para producir la vacuna la vacuna que aún no existe entonces Johnson & Johnson ha tomado la apuesta de empezar a construir una planta una fábrica gigantesca farmacéutica para hacer una vacuna que aún no existe yo no sé cuánto tiempo se van a demorar en una una vacuna te cuento que se está haciendo en Estados Unidos en Francia en Australia y en Israel y en China yo te aseguro que con el coronavirus como está cuando alguien tenga una vacuna no le van a pedir que la pruebe un año ni 18 meses ni 24 meses le van a pedir un mínimo de pruebas que salgan buenas y van a tirar la vacuna al mercado no hay doble ciego aquí de 10 años ni nada no para nada no perdón no hay doble ciego la vacuna va claro en tiempos normales tú te puedes dar el lujo de probarla y probarla y volverla a probar y probarla 3 veces y probarla 10 veces pero ahorita no estamos en tiempos normales don Daniel ahorita estamos viviendo como dijo hoy día Alberto Dajíc esto a nivel económico puede ser del mismo tamaño que el gran crack de la depresión de 1929 que hundió la economía del mundo por si acaso ya se ha hablado de eso alguien más internacionalmente apenas tengan una vacuna le apuesto lo que tengo y lo que no tengo ahorita si el público quiere apostar que la van a sacar con el mínimo de pruebas posibles inmediatamente al mercado entonces estamos hablando que Trump lo que quiere es una vacuna rápida para que se le abre el campo para tener que ganar una elección o sea eso también tiene que ver con su elección el que saca la vacuna rápida lo ponemos bien en el mundo entero o sea que está sacando sí además que si con el impulso que ha dado Trump a esto de que se busque la vacuna Johnson y Johnson o quien sea la obtiene conociendo las tácticas propagandísticas del señor Trump más o menos van a decir que el que inventó la vacuna fue el pues así es así es la política se va a ganar el premio de medicina también lasimosamente así es así es así que la elección norteamericana para Trump era mucho más fácil con Sanders ya el señor Sanders entendió que no tenía la menor posibilidad de ganar la nominación nunca la tuvo en verdad nunca la tuvo nunca tuvo mucho al principio sí acuérdate que al principio mientras Sanders ganaba a todas casi todas y los que ganaban en otros estados eran Rovichard o uno más que ya me voy a acordar el nombre o Elizabeth Warren Biden ni siquiera aparecía y en las primarias en las primeras primarias que apareció Biden le fue muy mal que todo el mundo dijo pues que este hombre se demoró demasiado pero apenas empezaron las primarias en el sur y en la parte del este donde hay una muy buena votación afroamericana influyó muchísimo pues el espaldarazo de Obama si Biden fue el presidente de ocho las bases de Obama le ayudaron un montón totalmente pues y Biden empezó a ganar en todos los estados así Rodolfo una pregunta según los estudios de porcentaje de votos en Estados Unidos el voto latino iba para Sanders ¿tú crees que el voto latino pase a Trump o se quede del mismo lado en los demócratas? Yo creo que se va a quedar mayoritariamente del lado demócrata los que vayan a votar porque una cosa que sí tenía Sanders que no tiene nadie más en los demócratas era que Sanders despertaba el entusiasmo de la gente y te recuerdo que en Estados Unidos no solo que la votación no es obligatoria sino que tú para votar tienes que haberte registrado o como demócrata o como republicano o como independiente pero tienes que estar registrado si tú no estás registrado te presentas a votar y te dicen oh Mr. Mortola how are you oh fine fine but you are not here in our list bye y no puedes votar claro entonces yo creo que va a haber a ver que si el candidato de moncratas hubiera sido Sanders probablemente habría habido una masiva concurrencia de los latinos en Estados Unidos a votar siendo Biden los que van a votar van a votar mayoritariamente por él pero no va a haber la abrumadora concurrencia a las urnas y eso obviamente lo perjudica a Biden muy bien mi querida Rodolfo muchísimas gracias hemos estado prácticamente una hora contigo casi 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 siempre pues es encantado poder conversar contigo esperamos que poderse seguir conversando las próximas semanas si Dios lo permite nos da vida día a día porque esto es un día a la vez si esto es baby steps pero bueno no María le ha encantado un placer Ricky un placer muchísimas gracias Rodolfo abrazo abrazo como siempre gracias